bienvenido al mundo de cachi, buenas tardes chicas y chicos, me alegro mucho de veros mirad quien tengo aquí esta tarde, es que no, esta follonero, quiere bajar a la calle yo acabo de venir de comprar, que voy a enseñaros unas pequeñas compritas que he comprado mirad, ah chicas, mirad, me he cortado el pelo, mirad el nuevo look, me lo he cortado para saneármelo eh pero ya he llevado a falta, mirad, esta aquí Coco, saluda Coco, saluda, es que esta hoy muy follonero bueno chicas, lo voy a dejar en el suelo, si no, no me va a dejar de haber la compra bueno miren, hoy he estado en varios sitios, no se hoy si me voy a poder hacer la compra, o sea, subir a la compra con Coco aquí pero bueno, lo vamos a intentar, bueno mirad chicas, hoy he estado en varios sitios, estáis jugando eh, mientras que estéis jugando mirad, he estado en una tienda, esperad que me ponga aquí el cojín, que esté un poquitín más alta bueno, pues he estado en esta tienda, que se llama, que moría segura, que se llama de dos seditas, mirad y me he comprado dos puntas para el software, mirad he comprado esta, la tenía de este color, una de tres plazas y la otra, esta es de dos para mi software pequeño, yo tengo dos software, uno de dos y otro de tres mirad, para ponerlas está en la mitad, chicas, que diréis que me ha costado esto 11,90 cada una eh, mirad que bonita y esta hay otra es que ya cuando ponga algo de la nariz yo eso la quiero poner en el sofá, mirad que bonitas son son muy bonitas, eh esperemos a ver Coco si no me la rompe porque voy a tener que poner encima chicas, se me ha quebrado una uña, perdón voy a tener que poner encima una toalla o algo o una sábana porque son preciosas chicas mirad pues les voy a poner esto en la vida pues después he estado también en otra tienda y le he comprado a mi nieta eh, este ya es su regalo para los reyes mirad le he comprado este conjuntito mirad que preciosidad chicas, estaba en la oferta mirad este barrio 29,99 mirad que bonito que es y llevándote dos llevándote dos mirad mirad este llevándote dos dos solamente me cobraban uno eh, mirad este que bonito que es lleva su gorro para ponérselo con unos leotardos eh, mirad este granica muy bonito es precioso yo lo he visto digo yo me lo llevo mira, dos creo que me ha costado a los dos 29,90 chicas era una promoción cariña digo pues yo me lo llevo mirad que bonito eh para mi nieta Martina chicas ya sabéis que ella es su abuela que le pareció mi nieta eh ya sabéis que he estado un tiempo sin poder subir vídeos porque mi hija se rompió el ordenador y es ella la que me quita los vídeos mirad lleva su gorrito también que bonito precioso mirad ella es la que me quita los vídeos entonces tenía el ordenador roto eh entonces perdonadme por no poder subir vídeos eh aunque los quiero un montón yo sé que han seguido subiendo suscriptores igual de todas maneras me han subido igual eh os agradezco mucho que estéis siempre al pie del cañón conmigo eh mirad luego me ponéis abajo en comentarios que me han parecido los dos conjunticos de mi nieta chicas mi nieta está preciosa está para comérsela es muy resueña muy cariñosa y el otro día estuvo aquí ayer estuvo aquí y mirad la bañamos por la tarde aquí y todo luego lloró un poquito porque tenía un poquitico de frío pero enseguida le pusimos su pijamita y tú ibas guapísimas chicas es que es preciosa es muy bonita bueno pues ya estas son las dos pequeñas compras estas que he hecho de ropa y ahora vamos a pasar porque es que no me queda batería mucha en el móvil no me queda memoria de esas molequinos y entonces mirad en dos seditas me he gastado me he gastado 11,70 que valían las fundas y 11,70 aquí tenéis me he gastado 26,60 chicas la he comprado pues para tener los sofás bonitos para la realidad bueno luego he estado en el mercadona chicas en el mercadona me he gastado 43,50 mirad 43,50 allí he comprado patatas fritas mirad un paquete de patatas fritas de estas llevando bolsa es también costado 1,29 ya sabéis que tienen ahora muchos días de fiesta chicas y hay que preparar comida para comer todos estos días estas churras de 24 unidades que nos encantan para desayunar a 75 centimos chicas otra vez me cojo dos bolsas porque la verdad que no le he mirado el precio y no sabía que estaban tan baratos yo había visto allí que valían uno y algo por eso me cojo solo uno luego mirad he comprado chicas estas rodajas de salmón para comer mañana eh para mi marido y para mí 4,71 valían estaban bajadas de precio valían 6,19 mirad está muy bien eh para mañana que más una tarrina de mejillón de estas que le gusta a mi marido para para comérnosla estos días están también bajadas de precio estas me han costado 2,65 estaban también bajadas de precio luego esta taca de manzana mirad que he comprado esta 1,85 luego he comprado para probar los chicas este chipirón que está con harina enharinado 3,40 estos los chiquitos grandes de mesluza mirad que paquete más hermoso 7,15 mesla es de paquete más grande chicas porque ya se lo compro compro grande qué más anillas a la romana luego he comprado estas anillas de la romana para probarlas estas son chicas como las que nos ponen en los bares cuando vamos más o menos 3,50 luego he comprado también estas napolitanas de chocolate y hasta aquí cojo dando con culo también perdón la expresión es que quiere que lo baje ya estas napolitanas de chocolate 1,9 chicas luego esto es suavizante digo lo voy a comprar para poner solo las toallas chicas porque mis toallas me raspean algunas si vosotros sabéis algún método me lo ponéis abajo en comentarios para ver por qué raspear las toallas que le puedo poner para que no me raspeen o como lavarla pues este me ha costado unos 79 luego compro un pastel de carne para mi marido unos 61 pastel mirad ya está aquí Coco poniendo el pastel mirad pues que ya le está entrando hambre también Coco tú te vas a comer el pastel y esto es una empanada la empanada la empanada me ha costado 1,61 luego mirad vinagre de limpieza he comprado 25 céntimos gel del VCR este que dicen que huele muy bien este es 99 luego he comprado esta lejía neutres para lavadora para las sábanas y la ropa que está un poco manchada esta me ha costado unos 69 luego he comprado chicas dos paquetes de leche de estas semi desnatadas y lactosa estas me han costado la leche dos Coco está llorando 75 céntimos me tengo tres perdón de estas tres y de estas chicas dos enteras para hacer la ropa leche y dos de estas dos a mi me gusta mucho la leche del mercado en el agra que más me gusta chicas pues esta me ha costado la leche semia 75 cada uno que pasa Coco te queda salida en el vídeo venga ahora te enseño mira este percalburado 1,75 chicas lo he comprado mayormente para blanquear cosas las cosas que están un poquito amarillas que con el tiempo se ponen amarillas que hay que blanquear tengo yo cosas de algodón que ya tengo que volver a blanquear bueno si alguna sabéis como se utiliza esto lo he comprado porque estaba gastando el Calia Vanis el blanco para blanqueador para blanquear la ropa blanca y entonces digo voy a comprar este y lo he hecho en el bote del Vanis blanqueador el otro es que el otro es más caro que vale el bote casi 8 euros y entonces este lo mismo me sale más económico luego he comprado chicas como que haces estas galletas 2,3 mirad que tiene una pinta deliciosas 1,79 y luego he comprado este café natural mirad este café a 1,19 bueno chicas pues estas han sido mis compritas de hoy ya me ponéis abajo en comentarios que os ha aparecido el corte de desvelo y las compras y lo de niñeta que está el picoco oliendo la ropa la voy a guardar chicas y si os ha gustado me lo ponéis abajo en comentarios le dais al like y a ver si van subiendo más los suscriptores que vamos a hacer un pequeñito sorteo en el momento para arreglar el ordenador bueno adiós hasta la próxima más